Varsovia y Minsk están enfrascados en un cruce de acusaciones en las últimas horas que ha llevado a este país, a Polonia, a aumentar su poderío militar en la frontera en límite con Bielorrusia. Esta vez ya no por el miedo a una acción por parte del grupo Vagner en contra de Varsovia, sino por la supuesta violación por parte de helicópteros del ejército bielorruso que habrían traspasado supuestamente el espacio aéreo de Belarus. Pero escuchen porque el aumento de las tensiones entre Polonia y Belarus viene en ascenso desde que Rusia inició la operación militar u o invasión en Ucrania. Algunas razones por la instalación de misiles estratégicos nucleares en respuesta a que Polonia pidió ser parte del programa estratégico del bloque militar. Otro de los factores, porque Minsk es uno de los fuertes aliados de Rusia por el traslado del grupo Vagner a suelo de Lukashenko y ahora porque dos helicópteros de Minsk entraron en el espacio aéreo de Polonia. Y por eso hubo revuelo en el bloque militar, pues Varsovia estuvo comentando la situación con la alianza y el norte para ver cuál era el paso siguiente. Luego de dar a conocer esta información, precisamente tomaron la opción desde el gobierno de Andrzej Duda para desplegar más tropas a la frontera con Bielorrusia. Bueno, esa es la versión que entregan desde el gobierno de Andrzej Duda, pero miremos qué están diciendo desde Minsk. Ustedes saben que siempre cuando se registra una información hay dos ángulos de la noticia. Minsk no está aceptando las declaraciones u acusaciones que se están haciendo desde Polonia y agregan que detrás de todo esto pudiera estar el norte, detrás de la historia. Y es precisamente la cartera de la defensa de Belarus que se ha pronunciado recientemente sobre este incidente comentado por Varsovia a los medios internacionales. Ha dicho que el incidente se ha producido durante unos ejercicios que Bielorrusia había notificado previamente a Varsovia. Recordemos que antes la cartera de la defensa había agregado que la cancillería polaca convocaría al encargado de negocios bielorrusos para que presentara las respectivas explicaciones del incidente. Recordemos que la cartera de la defensa agregó que la cancillería polaca convocaría al encargado de negocios de Bielorrusia para que presentara las respectivas explicaciones del incidente. Por su parte, el Ministerio de Defensa bielorruso calificó de inverosímiles las acusaciones de violación de la frontera de Polonia por parte de helicópteros Mi-24 y Mi-8 de las Fuerzas Aéreas y Defensa Antiaérea de Belarus. En este sentido, sugirió que fueron formuladas por la cúpula político-militar polaca para justificar la acumulación y recursos de la frontera bielorrusa. Por la mañana, el mando operativo de las Fuerzas Armadas Polacas tranquilizó a la población en dar declaraciones en que afirmaron que los radares polacos no habían detectado violaciones de la frontera estatal. Y por la tarde, al parecer, tras haber consultado a los jefes, ya informaron que el traspaso de la frontera tuvo lugar a una altitud muy baja, lo que impidió su detección por los sistemas de radares, reza el comunicado. Ante la falta de confirmación a través de datos objetivos de control por parte del país vecino, el Ministerio de Viejo de Rusia afirmó que el informe polaco fue emitido al estilo de, lo dijo una abuela. Fueron las declaraciones expresadas por esta cartera tras lo comentado por Varsovia, sin tener pruebas específicas de lo ocurrido. Recordemos que André Duda, al término de la reunión en Vilna, dijo que su país tiene la intención, en conjunto con la alianza, de desplegar cerca de 100.000 unidades en la frontera para reforzar la seguridad del bloque, pero también es de recordar que el mismo presidente Vladimir Putin ha dicho que en caso de que haya una agresión por parte del ejército polaco o el bloque hacia Minsk, esto sería tomado como una agresión contra la federación y sería respondida con todos los medios disponibles. También recordemos que el primer ministro de Polonia, Matius Morawieck, dijo en su momento que su país tenía la intención de estar dentro del programa, conocido como el programa Nuclear Sharing de la OTAN, que prevé el despliegue de ojivas nucleares en los Estados miembros que no poseen equipos nucleares propios. La declaración fue una respuesta al despliegue de armas tácticas rusas en Bielorrusia. Según el presidente ruso, la causa de esta disposición fue la declaración del Reino Unido sobre el suministro de municiones de uranio empobrecido a Ucrania. El jefe del Estado de la Unión ha dicho que Polonia no dará más problemas. Estamos atrapados en un lío internacional. El jefe del Estado de la Unión ha dicho que Varsovia dará más problemas y que están atrapados en un lío internacional serio en toda la zona euro y acusa que el norte está tratando de aclarar al viejo continente de la zona euro. El Reino Unido es su bastión. Varsovia está de otro lado. Declaró este martes el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, citado por la agencia de noticias Belta, Al hablar con los residentes allí en la localidad de Belobeski, en la provincia fronteriza de Brest, ha dicho también lo siguiente, Polonia nos dará más problemas, los polacos no, son inteligentes pero sus gobernantes están luchos y el norte apostará por ellos, añadió el mandatario. Lukashenko dice, Dios nos libre de tener que utilizar estas armas. Lukashenko recordó las enormes pérdidas que han sufrido los bielorrusos durante la Segunda Guerra Mundial al resaltar que no quiere que su pueblo vuelva a librar algo así. Quiero que me entiendan, no blandimos armas, pero nos preparamos para defender a nuestro país en cualquier momento, subrayó. El presidente indicó que en este asunto Minsk cuenta con el apoyo de Moscú. Sería muy difícil sin su ayuda, pero ¿quién nos ayudará? Solo nuestra gente del este, los rusos, afirmó. El jefe del estado señaló que el liderazgo ruso reaccionó a incluso los más serios pedidos por parte de Bielorrusia. Es decir, el despliegue de equipos tácticos, un país nuclear nunca ha sido atacado, nunca recordó. En esta línea, precisó que más de la mitad de los equipos nucleares planeados para el despliegue en su país ya han sido distribuidos en todo el territorio. Dios nos libre de tener que utilizar esto. Sigo esperando que no ocurra. Garantizaremos nuestra propia seguridad con la ayuda de nuestros amigos, añadió en las últimas horas el líder, Alexander Lukashenko, en estas declaraciones que son bastante populares en las últimas horas a nivel internacional. Es por el momento, amigos, todo en la información aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse en el canal, también a ir a Facebook en Noticias Internacional del Mundo y también a suscribirse, a dejarnos un comentario. Y les agradecemos infinitamente por su tiempo con nuestro contenido. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo video informativo. Recuerde compartir este contenido nos ayuda para crecer en esta plataforma.